El día de hoy recibimos la certificación de una persona que se quemó al encender el calentón, lo que nos da un total de 23 personas afectadas en lo que va en la temporada, 15 a partir del 1 de octubre y concluida para el día 20 de marzo del 2013. La certificación debido a monóxido van 19 personas, por gas butano 2, en cuanto a quemaduras pues tenemos 2 personas, en total nos dan 23. ¿Y cómo sucede?